La carroza Done Vida, que participará en el tradicional desfile de las rosas en Pasadena, California, mostrará un peculiar mosaico de compañeros de vida, con donadores vivos beneficiados y 60 fotos de donantes fallecidos. El desfile de las rosas, con 128 años de existencia, se celebrará con la participación de decenas de carrozas, autos antiguos y bandas de música, entre otros. La organización Done Vida California, que promueve la donación de órganos, empezó a participar en este desfile desde 2004. Estamos muy orgullosos de, a través de los años, poder compartir ese mensaje del donativo de vida, de lo importante que es el donativo de órganos con millones de personas, tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo. Entre los asistentes en la carroza estarán 12 personas que han sido donantes en vida o receptores de un donante en vida. Para la preparación de la carroza, que tendrá forma de barcaza de la Polinesia, participaron más de mil voluntarios quienes donaron trabajo. De acuerdo con la organización Done Vida, cada año en el mundo un millón de personas requieren de trasplantes de órganos, córneas y tejidos, mientras que en Estados Unidos hay una lista de 120 mil pacientes en lista de espera de trasplante de órganos, de los cuales diariamente mueren un promedio de 22 pacientes en espera de un órgano. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en California, Notinex.